Hola, bienvenidos a Luchando contra la gastritis. Soy Ana Lucha y en este canal encontrarán recetas y tips para combatir la gastritis. La receta de hoy es un desayuno sano, ligero y de fácil digestión. Vamos a preparar un desayuno con quinoa. La quinoa es ligera y saciante a la vez ya que contiene mucha fibra y proteína vegetal y además es libre de gluten. Esta receta lleva muy pocos ingredientes y se prepara en 15 minutos. Vamos con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de quinoa cruda, 400 mililitros de leche vegetal sin azúcar añadida, una pera grande o dos peras medianas deben de estar ligeramente maduras, un tercio de taza de almendras, media cucharada de canela en polvo, si les provoca irritación pueden sustituirla por su canela que es un sustituto con olor y sabor a canela y lo encuentran en tiendas en línea. Una o dos cucharaditas de miel, si son veganos pueden sustituirla por miel de maple o miel de agave. Lo primero que vamos a hacer será remojar las almendras la noche anterior. Y así es como quedan las almendras después de haberlas remojado la noche anterior. Como pueden ver han aumentado su volumen y ahora estarán más fáciles de digerir y de cortar. Y a la mañana siguiente lo primero que vamos a hacer será lavar la quinoa bajo el chorro de agua en un colador para eliminar el exceso de saponina que es lo que le da un sabor amargo a la quinoa. Y lo que vamos a hacer con la pera grande o las dos peras medianas es que vamos a usar la mitad para cortarla en trozos y decorar al final. Y con la otra pera o mitad de la pera vamos a hacer un puré de pera. Lo primero que haremos será pelarla. Y ya que esté pelada la vamos a cortar en trozos no muy pequeños porque la vamos a triturar de todas formas. Y ahora la vamos a triturar. Pueden usar un apachurrador o un tenedor lo que se les haga más fácil. Y por eso debe estar ligeramente madura para que sea más fácil de triturar y nos quede una consistencia de puré suave. Y así es como queda nuestro puré de pera. Ahora vamos a usar este puré junto con la quinoa para cocinar. Vamos a empezar por agregar el puré de pera, la leche y la canela o su canela. Y dejamos que esto se cocine a fuego medio alto por aproximadamente 7 minutos. Y mientras la quinoa se cocina vamos a hacer lo que resta de la pera a la plancha. Ponemos la pera en un sartén antiadherente para que no se nos pegue. Y dejamos que se cocine hasta que se haya caramelizado la pera. Pueden agregar agua si es necesario para que no se nos pegue al sartén y se queme, ya que si se queman podrían resultar irritantes para el estómago. Y para optimizar el tiempo en lo que esto se cocina vamos a filetear las almendras. Cuando la pera haya quedado así de caramelizada podemos apagar el fuego. Ya que hayan pasado los 7 minutos vamos a bajar el fuego a la quinoa y dejaremos que se siga cocinando a fuego medio bajo hasta que la quinoa esté suave y haya adquirido una consistencia cremosa. Si es necesario pueden agregar un poco más de leche. Asegúrense de que no se seque por completo. Espero que les guste esta receta y la preparen para su familia. La verdad es que este es uno de mis desayunos preferidos ya que es suave para el estómago y la verdad es que es muy rico. Además de que la pera es una de las frutas más recomendables para la gastritis ya que ayuda a regular el aparato digestivo. Déjenme saber en los comentarios que tipo de desayunos les gustaría ver y si les gustó no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos en el próximo video.